Sale Nacional por el sector izquierdo, pelota que viene para Lozano. Lozano entregó para Jonathan Rodríguez y este la viene jugando al Torito Rodríguez. Maneja la pelota por la mitad de la cancha del equipo tricolor. La viene cambiando para Matías Laborda. Laborda viene jugando la pelota para el Torito Rodríguez. Todavía no cruza línea media, devolución de la pelota a la punta derecha. Y viene para Laborda, otra vez toca para el Torito Rodríguez. Avanza de la última línea y va a cruzar la mitad de la cancha. Anillo central, lo sale a marcar Cuña. La pelota viene siendo entregada, corte baja, deriva a la punta derecha. Ramírez que se tira atrás, venía jugando la pelota a la borda mal. Recupera el equipo de Rentista rápido en el contragolpe, pelota abierta a la punta de Zurda. Viene para el jugador Juan Bells, va Juan Bells, mete el centro al área. Entraba para buscar el golpe de cabeza a Cristian Rodríguez. Conjuntamente con Acuña que uníamos al medio, le vuelve a Nacional. Hay falta en la salida, cuando venía arrimando Jonathan Rodríguez. La pelota en cuarto de cancha, sale jugando a Nacional. Pelota de Jonathan Rodríguez para el colombiano. Se viene el cafetero Castro, toca a Valende, la punta al medio. La tiene Fagunde, Fagunde que la cambia la punta. Viene para Castro, tiró el centro. Segundo palo está, gol, el Puma. Gol, gol, golazo de Nacional, gran cabezazo del pumista Rodríguez. Para clavar la pelota arriba sobre el ángulo de derecho, tempranero gol de Nacional. A los tres minutos de juego, una buena jugada. Arrancaron tocando del fondo, la cambiaron de la izquierda. Una buena participación del futbolista Castro, metiendo el centro al segundo palo. Un cabezazo fulminante de José Luis Rodríguez. El pumista clavó la pelota en el ángulo, inatajable para el guarramista Bachado. Y a los tres minutos, gol certero, cabezazo certero. Impresionante golpe de cabeza del Puma. Nacional le gana a Rantistas, 1 a 0. Pero no podía arrancar mejor el partido por el equipo tricolor. Hombre, buena jugada de ataque. La primera jugada de ataque nacional, mejor culminada porque fue un gran cabezazo. Un golazo y se saca de Nacional. La trajeron para la izquierda, después la metieron hacia el medio. La cambiaron de frente allí en plena área del Rantista. Lo descuidaron un poco al 44. Entró solo para definir la gana Nacional. Y se le hace fácil porque a los tres minutos, con 1 a 0, ya el partido se te aplana. Bueno, carga Nacional que tiene espacios. Y cuando Nacional tiene espacios, es un equipo muy peligroso. La pelota viene para Lozano. Lozano toca al medio. ¡Está! ¡Oh! Ramírez. ¡Cool! ¡Gol! De Nacional el Colo Ramírez. Dije Nacional con espacios. Es un equipo tremendamente peligroso ante cualquier rival. La pelota abierta a la punta izquierda fue para Lozano. Escapó Leandro Lozano. Veteó el busca pie. Y entró el Colo Ramírez que el otro día robó un gol increíble. Pero en esta no perdona. Se tira con todo con el pie hacia adelante. Y termina decretando un gol al estilo del centro delantero. Fue a buscar la pelota rasante. Va picando el vacío. El ataque al espacio. Para meter con la punta del pie la pelota al fondo del arco. Prácticamente entró con pelota y todo. Y anotó el Colo Ramírez el tanto en segundo gol. A los 41. Gana Nacional justiciariamente. 2 a 0. Ay, no sé si en Osos. Lo va a confirmar el VAR. Nacional 2. Rentista 0. Barra Neche. Nadir. Más allá de la confirmación del VAR. Lo había nombrado poco a Ramírez. Pero los 9 tienen esto. Cuando aparecen te hacen llenar la garganta de gol. Para eso están. Otra jugada por izquierda, ¿no? Por la izquierda Nacional ha jugado el primer tiempo aprovechando no solo la velocidad de Castro, por ejemplo, sino la lentitud de los agueros de Rentista por ese sector, siendo muy bien aprovechado por Nacional. 42 minutos. Rentista todavía no se dio cuenta por dónde genera peligro Nacional. Acá por la izquierda con el colombiano que tendrían que tener otra clase de marca, por lo menos, para intentar controlar eso. Bueno, te diría el técnico de Rentista, Nadir, y es lo que hay valor. Vendrá el córner, tiro de esquina, va Suárez para el golpe de cabeza, va también Ramírez, va para el golpe de cabeza, Rizzo por el área, viene el centro cerrado, ¡Suárez, gol! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional el pistolero luchó, la pelota vino al primer palo, anticipo ofensivo, ojo bien abierto, apróntense. Hinchos de Nacional, prepárense en Hinchos de Nacional, para los goles del pistolero. Apareció el primero, cayó el primero en la noche montevideana, en la blanqueada, en el parque central. Volvieron los goles del lucho, Suárez en el primer palo, anticipo ofensivo, cabeceo certero, inatajable para el arquero. Y anota Suárez el tercero, prepárense en Hinchos de Nacional, vuelve el pistolero, volvieron los goles de Suárez al Uruguay. Noche mágica en el parque central, Nacional cómodamente ganaba el partido 2 a 0, y apareció centro de campo, tremendo cabezazo de Suárez, para la frutilla de la torta. Bueno, era precisamente lo que esperábamos para no aburrirnos nosotros, de un partido que ya era aburrido, pero la presencia de Suárez nos iba a dar otro ánimo, y bueno, se confirmó porque buen golo, buen cabezazo, y Nacional ganó 3-2.